Por tenerme aquí en su cabina y llevarle música buena a toda esa gente que están sintonizando en estos momentos. Fita, háblame de tu carrera, cómo están surgiendo ahora mismo, cómo van las expectativas, cómo la gente está apoyando tus temas. Tu carrera es una carrera bastante fuerte. Tú sabes que aquí ahora mismo los merengueros, los mamberos están un poquito rezagados por la situación de lo que es en el urbano. Pero yo tengo fe y seguridad de que tu trabajo es un trabajo bastante con calidad y muchas cosas bonitas. Cuéntame de eso. Así es, así es. La gente del negocio, la gente fuerte del negocio tiene mucha fe en el proyecto El Pita. Apuesta mucho a este proyecto. Nosotros seguimos trabajando, haciendo música buena para que la gente la disfrute, como el tema de ella se luce, que es un éxito ya. El tema de ella me engaña, que ya también entró. La gente le dijo que sí, lo estamos trabajando. Y ese es un tema que está rompiendo ya. Hoy lo acaban de pautar en todas las emisoras a nivel nacional. La gente puede pedirlo, ¿me entiende? Se está trabajando en Estados Unidos también. El concepto, estamos trabajando de la mano de Michael Miguel Orguín. Buen, buen representante tuyo, ese Michael Miguel Orguín. Entonces, estamos metiendo manos, estamos trabajando, tú sabes, estamos tirando para adelante. El tema ya me engaña, que es lo que está matando en la discoteca, lo que está matando en la calle, lo que está matando en todos lados. Tú sabes que lo que es. Dame el concepto de ese tema, ella me engaña, para que la gente sepa y se nutra del concepto de este tema. Vivencia, vivencia personal, ese es un tema, es un tema inédito mío, es una, prácticamente es una historia real y por eso sale así ese tema, ¿me entiendes? Ella me engaña, es algo que... Tú sabes que nosotros tenemos la tendencia, nosotros dominicanos, de que cuando tenemos algo, una vivencia, lo expresamos a través de un bolígrafo, a través de una mascota o una hoja y mucha gente no entiende que los temas como este son vivencias de éxito. Claro, eso es un desahogo. Exactamente. Es un desahogo, es un desahogo de las dos de la mañana. Ay, mi madre, sin rombo, sin café, sin nada. Sin rombo y sin nada, eso es un desahogo de no poder dormir. No puedo dormir, tengo la cabeza llena, buscame un lapicero y empezar de una vez. ¿No sabes algo? Que las personas como tú tienden a llegar lejos porque tienen una gran fe en su carrera, en su labor, en su equipo de trabajo. Es más ahora que estás de la mona, Michael Miquel Olvín, que es una persona que es bastante seria, una persona bastante responsable. Y de verdad, no solamente en esta emisora, sino que tienes el apoyo de mucha gente que te quiere. Claro, claro. Porque es una persona que eres muy fajadora, una persona que le ha gustado siempre su trabajo. Pero, nada, yo espero en Dios que tu carrera siga de éxito. Ese tema me tiene loco. Oye. No, ese tema tiene a mucha gente en par. Que tú también te engañas, ¿eh? Y es como tú dices, es un tema que la gente, bueno, la gente siempre ha apoyado mi carrera. ¿Me entiendes? Franklin Medina, Apechado con el Pita. Muy Apechado, ¿eh? Tommy, que no es de ahora también mi hermano. Todo mi me entiende que siempre me ha apoyado tú mismo. Mucha gente que cree que esto y la gente, la misma gente en las redes sociales, que siempre está activo con uno, que siempre está preguntando lo que uno está haciendo. Y esto, aquello y lo otro. Tú sabes, no sigue trabajando. Sigue trabajando y estamos tocando. Hacemos, hacemos picoteos. Siempre estamos, nos mantenemos haciendo, haciendo fieta. En la calle, en la calle de la religión. Claro, el Domingo, ahora el Día de los Padros, vamos a estar en las patronales de Consuelo, en su San Pedro de Macorís. Y el 30, si yo quiero, vamos a estar en Monteplata, ¿me entiendes? Y hay pa' de cosas más por ahí que se están dando, que estamos trabajando, estamos trabajando fuerte. Vita, yo quiero que por favor, la gente que esté escuchando a través de las redes sociales, la gente que me sigue en Instagram, en Twitter, en Facebook. Dame las redes sociales, tú ya para que la gente esté activa con dos actividades. Hola, gente, puede darme follow ahí mismo en Instagram, arroba elpitamambo. El arroba elpitamambo, ese es mi hija, y también en Twitter, también, arroba elpitamambo. Atención, la gente que está en Twitter, ahora mismo, la gente que está en Instagram, arroba elpitamambo. Mambo, así, arroba elpitamambo. Ahí pueden darme follow, yo siempre estoy en contacto con la gente, siempre tuiteo con ellos, le contento, me escriben. Siempre estamos en sintonía, siempre tengo un contacto directo con la gente que me sigue en las redes sociales. De verdad que sí, Pita, cuéntame tu situación ahora mismo aquí, porque te acabas de mudar para acá, para Santo Domingo, ya que vivías en Bávaro, ¿verdad que sí? Si estábamos radicales en Bávaro, la gente me conoce hace tiempo, sabe que yo radicaba allá. Ahora tú aquí en Santo Domingo, y vine a meter mano con el proyecto fuertemente, a darle ese calor que el proyecto necesita, 24, 7, tirado en la calle, trabajando en todos lados, ¿me entiendes? A que el proyecto camine mejor. Yo entiendo que aquí en la capital tienes un poquito más de auge, que la gente entiende que cuando te necesites ya tú vas a estar aquí cerquita, porque eso para Bávaro, para allá, tú transportarte. Una pela, una pela. Oye, te son dos horas cada vez que tú salgas allá, gracias a que tenemos una carretera nueva, se acorta un poquito más el tiempo. Sí, sí. Pero en verdad, de verdad, yo creo que esto es que la capital va a hacer un excelente trabajo. Señores, el merengue dominicano, el mambo dominicano, en mano de este joven que está aquí compartiendo con nosotros, yo sé que va a tomar mucha fuerza. Como dicen por ahí, el reemplazo, el que tiene el sartén agarrado por el mambo. ¿El qué? ¿El qué? ¿El reemplazo. El reemplazo. De la nueva generación, de la nueva generación de los mamberos, el que tiene el sartén agarrado por el mambo. Dicen lo que saben del negocio. Con letra buena y sin tema. Dicen lo que saben del negocio, ¿eh? Letra buena y sin tema. Y me quedamos con todo. Letra buena y sin tema, como dice un hermano Franklin Medina, y estamos trabajando. No solamente eso, señores, son temas que tienen letra limpia, temas que en realidad a la gente le encanta y son bailables, eso es lo más importante. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, por ejemplo, como este temita que dice así. A las mujeres les fascina, todas las mamichulas. Ella se luce porque sabe cómo luce. Cuando camina, ella sabe que se luce. Oye, tú, Franklin Medina. No haters, no fuckers, no losers. Let's get down to the fucking business. El pizza. Oye, ¿cómo es que dice este tema? Ella se luce porque sabe cómo luce. Cuando camina, ella sabe que se luce. Ella se luce porque sabe cómo luce. Cuando camina, ella sabe que se luce. Oye, sabe que se ve muy bien. Es una tipa fina. Sexy, sensual. Con su forma de caminar. ¿Cómo? Ajá. Este tema está matado, señores. Esto es todo un éxito. Las mujeres se han hecho dueñas de ese tema. Ahí está matando en Nueva York ya el tema. Los reportes llegan. El tema está matando allá. Ya tú sabes, estamos trabajando, metiendo manos, tirando para adelante con todo. La verdad que sí, yo antes que no el doy, primeramente gracias al señor. Luego, gracias al señor Franklin Medina que nos ha permitido tener este espacio aquí en mi show. A Punisher Radio Show. Gracias, gracias. Que en realidad han venido muchos artistas aquí, han venido artistas los cuales tienen una trayectoria en su carrera. Pero el primer mambero dominicano que viene aquí a este show a disfrutar con la gente y con los otros. El dueño del negocio. El que va a ser dueño del negocio dentro de poco. Ya Urana. El pionero. De la nueva generación, el pionero. Tú sabes que va a tener el apoyo de esta emisora. Gracias. De mis redes sociales, las personas que en realidad me siguen. ¿Qué te digo? La gente está escuchando este show, está escuchando esta emisora. Gracias al señor, me está yendo muy bien. Y te agradezco a ti por la entrevista que me permites abarcar un poquito más sobre tu personalidad artística. Ya que es todo un éxito, ¿verdad que sí? Ya. No, gracias a ti, gracias a la emisora, la radio FM 247FM.com por la oportunidad de llegar a esa gente que lo está escuchando en las redes sociales. El Peter Lujo del Mambo, tú sabes, pueden contar conmigo siempre. No hay problema, siempre estamos activos y siempre vamos a estar para ustedes. Y de verdad, gracias que sí por el apoyo. Pita, por favor, dame un número de teléfono de la gente para contactarte, para que la gente pueda tener pendiente para cualquier fiesta, para cualquier picoteo. Redes sociales, como lo dije ahorita, arroba el Pita Mambo en Twitter y en Instagram también. ¿Me entiende? Y también pueden comunicarse a la oficina. ¿A la oficina, verdad que sí? Sí, claro. Te voy a dar el número ahora mismo. Dame un segundito. Yo creo que yo tengo aquí ese número. Míralo aquí. 820... No, no, no. 829 no. Dame un segundo. Dame un segundo. Díselo a la cámara. 809-682-648. Ahí pueden como contactar. 6, 8, 2, 6, 4, 8. Sí. Quiero saludar por ahí a Alberto Mercedes, que también está compartiendo con nosotros. A Mauritania Mende, que también nos tiene en sintonía la gente de Domi Tours. Gente que se fajan, de verdad, ¿eh? Nada, Pita, de verdad. Muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Tú sabes que esta es tu casa. Estamos dispuestos a ayudarte en todo lo que sea necesario, ¿verdad que sí? Gracias, mi hermano. Que verá que sí. Yo te sabe, señores. Arroba El Pita Mambo en las redes sociales. Mientras tanto, seguimos disfrutando de la música de El Pita. El lujo del mambo. Let's get down to the fucking business.